La Comunidad de la Comunidad pero estas cosas son de huevo, pero a ver, no, ya no, como reaccionará a tener mi vecino, ya no, ya no, ya no, ya no, voy a tener que llevar el piso de mi moto. ¿Cuál se paga para joder? Hola, ¿qué tal vecino? Muy buenas tardes, ¿qué ha pasado? Buenas noches. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas noches, días. Oye, este, oye, te cuento que, oye, ¿qué pasa con tu esposa? ¿Estás a pelear o algo o está tu esposa en tu casa? ¿O por qué? He visto, te cuento que estaba caminando por la calle y un viento de nada, se me ha dejado atrás. ¡Para eso, pues! Estaba caminando por la calle, se me ha dejado atrás, se me ha dejado atrás, se me ha dejado atrás, y uno más de repente he visto a tu esposa, y no sé si tal vez me confundí de cara, se ha dejado, se ha dejado de ver esta esposa en adentro. A ver, pasá a la casa vecino, te voy a contar unas cosas. ¿Te cuento vecino? Esa mujer me ha resultado floja de primera. Me hace trabajar, no me lo, no me lo prepara almuerzo, desayuno, nada, 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 o sea, cuando yo, los domingos más quiere que trabaje, ¿dónde más vecino? Ya no puedo más, más bien, gracias a Dios, no he tenido hijos. O sea, no, o sea, ya han perdido nada de hecho, ¿no? Entonces, no, no, no me confundí, pues, entonces, tu esposa se estaba con un nudo feo, chato, ahí, flaco, estaba totalmente. ¿Ah, sí? ¿Cara de elegida tenía? Sí, 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 sí. Mira, ahora miren a su costado. ¿Se ven, no? Sí. Me gusta improvisar de ello. Sí, improviso cualquier cosa. ¿Sí? Mira, bapito. no quiero que te vayas no hagas ese gesto como la señora con su gínero hace ¿sí? mira Gopito ¿cómo debería ir de hacer el teatro? ¿sí? sea consciente del trabajo mira Gopito lo estoy realizando ¿has visto? hola hasta hasta discriminación aunque se se viera cara de lejía ¿haces eso? nunca me han dicho ahora mucho negro, carbón lejía ya pechagora ya que vaso ¿te hay que preguntar? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿será que no puedes ayudar a los paraditos? ¿listo? ayúdenme una monedita los paraditos ¿no es que una monedita de él? ¿sí? mira hoy día queremos ganarnos una monedita por lo menos ¿sí? queremos ir a comer una cepita de fidel sin fidel ¿sí? ¿sí que puede ser consciente Gopito? ven a este lado acá mami ¿tú me ayudas? ¿ya? ayúdame pues ¿o está mal tu pie? ya ven chiquiago tú ayúdame papi un cachito ¿sí? sí paraditos andate hola la señora ahí dice está mal pues mamita tú me lo vas a hablar ¿ya? ¿qué chiquiago? un cachito no vas a que chiquiago por ese lado no por eso 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 no Gracias.